Salud, un gusto tenerte aquí, tú vas a hacer un poquito mezcal, a tu discreción, regularmente lo tomamos con zips, no shoteado, oye y tengo una botella de mezcal en casa, no sé cuándo me la voy a tomar. Pues a mí me gusta tomármelo así en caballitos, pero acompañado con una cerveza, solo sipiando poquito, como es para disfrutarlo, no como el shot que se suele tomar en tequila shots. Ok, saludcita mi hermano, gracias. Y si lo puedes acompañar con una naranjita y en chile y así, así lo tomamos. Perfecto. Oye Andrés, ¿cómo estás primero que nada? Hermano, pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Los he visto tocar mucho, perteneces aquí en Vancouver a un grupo que se llama Rumba 7. Sí señor, Rumba 7 es el último proyecto porque estoy ahorita en la música. Perfecto. Oye, de Colombia, estábamos hablando fuera de cámara de eso, eres de Colombia, pero de una isla en el Pacífico. Ya soy de Buenaventura, Valle del Cauca, es un distrito, estamos en el Pacífico Norte. Ya. Y de ahí te mudaste, o sea, prácticamente ahí naciste, pero te criaste en... De ahí me mudé, tendría creo que unos 15, 16 años, me fui a Timbiquí, Cauca. En ese entonces mi mamá vivía allá. Yo vivía con mi abuela en Buenaventura, pero ella me envió a Timbiquí, Cauca. Entonces allá estuve como unos 5 años, unos 6, 8 años estudiando. Timbiquí. Haciendo el high school. Ok, la preparatoria. Timbiquí, Cauca, ¿y es también otra isla o...? Timbiquí, Cauca viene siendo como un municipio. Ok. Un municipio... Pero ya está dentro del, digamos, del continente. Ya. Ok. Está dentro del continente, sí señor. Ya. Pues Buenaventura. De ahí hiciste la preparatoria y te metiste algo de música, Bueno, en ese municipio de Timbiquí, eso es Cauca ya, eso viene siendo la parte Cauca. Ok. Ya, eso viene siendo la parte Cauca. Bueno, ahí se practica mucho la música cumbia. Cumbia es como... Es un folclor del Pacífico, pero es nativo de ahí. Ok. ¿Ya me entiende? Sí. Pues yo escuchando siempre ese tipo de música, creo que despertó como en mí ese deseo por la música también. Es muy diferente porque cuando llegas a Buenaventura, en Buenaventura se escucha el folclor, el folclor del Pacífico, la cumbia, pero... Perdón, currulao, pero... Currulao es un estilo... Exacto. Quise decir currulao. Ya se llama currulao. Bueno, cuando yo escuchaba esa música, o sea, eso despertaba mucho en mí como el deseo de... Ok, algún día me gustaría cantar currulao, pero yo venía de una tierra que es muy salsera, ¿ya? Que es Buenaventura. ¿Ya? Entonces tenía pues como esas ideas, pues como empezar en la música, ok, un día voy a cantar tal vez currulao o salsa, no sé. Tenía como eso en mi cabeza, pero en sí no estaba... O sea, no... O sea, faltaba como ese impulso, ok, voy a dedicarme a eso. Mucha maco que estaba todavía. Sí, así empecé, pero en realidad quien me impulsó, pues como que, ok, vas a darle a la música, fue un amigo, un allegado, un familiar cerca, la familia, un amigo muy cerca a la familia. Él se llama Alex, Alex, Alex me impulsó, brother, tú tienes una bonita voz, sería bueno que le dieras a la música. Que la desarrollaras. Sí, que la desarrollaras. Y yo no sé, creo que fue como ese impulso más de parte de... Esa persona que te motivó un poquito más. Ya, me motivó mucho esa persona. Y una vez vino un artista a Buenaventura, un artista muy conocido. Y era su amigo, pero él tenía un evento, era como un evento, no sé, recuerdo bien, como unos 15 años, no recuerdo bien el evento. Lo llevaron a cantar ahí. Lo llevaron a cantar ahí al hombre y entonces él dijo, ok, yo tengo un amigo que canta y esta canción le queda bien. Sería bueno que él abriera el evento, al menos con esa canción, hermano. Te aventaron así el ruedo. El meme aventó una vez, me dijo, bro, ¿te quieres cantar esta canción? Es bueno, él quiere que cantes y tal. El hombre me metió ahí a la charla y, ok, vamos, pero no sé, hermano, mucha gente, brother. Y no eran más de 100 personas. Pero pues es la primera vez en un escenario, aunque tengas 10 personas, yo creo que te causa un poco de nervio. Ya, hermano, el caso es que lo hice, canté la canción, recuerdo que era esta canción de Grupo Nietzsche, Sin Sentimientos. Decías que me querías, que sin ti todo lo pe... Oiga, hermano, las piernas me temblaban. Fue mi primer evento con personas así, pero tenía una mezcla de emoción, no sé, miedo, ¿sabes? No, adrenalina, adrenalina, me sudaba las manos, me temblaba el micrófono, pero en fin, todo salió bien. Todo salió bien y el artista que llegó me escuchó cantar y me dio su apreciación, me dijo, bro, tienes una bonita voz. Y fue lo como que dijo, como que yo dije ahí, ok, aquí fue. Sí, como si hubiera una persona que se dedica a esto. O sea, una persona profesional, o sea, te dice algo así, o sea, yo me las creí de una, o sea, yo me las creí. Y fue ahí que comenzó como el recorrido, el recorrido, me fui a Cali, me fui a Cali, mi familia es musical, toda mi familia, la mayoría de mi familia se han dedicado a la música. Unos cantan, otro guitarrista, mi papá, pues, él perteneció al grupo Nietzsche, percusionista. O sea, viene de familia, como el contacto musical. Sí, señor, sí, señor. Y ya, y ahí comencé, comencé como a darle en Cali. De la preparatoria, bueno, del estado o departamento, no sé cómo le dicen en Colombia. Ya, en Cauca, Timbiki, Cauca. Ajá, ¿te cambiaste a vivir a Cali? Sí, o sea, de ahí regresé a Buenaventura. Ah, ok. ¿Fue cuando pasó esto del evento? Exacto, fue cuando pasó esto del evento y todo eso. Y de ahí fue como, bueno, una ciudad grande, ¿no? Sí, señor. Sí, ahí, Cali, pues, me fui a vivir a Cali con una tía, no mucho tiempo en Cali. Ok. A 30 minutos vi otra tía en Palmira. Ok. Me fui a vivir con mi tía. Pero en ese entonces mis primos vivían en Bogotá. Ok. Y ellos tenían un grupo musical. Empezaron con un grupo musical de vallenato. Ok. Pero el proyecto de mi primo era hacer como una fusión de curulao y vallenato. Tú conoces la música vallenato, ¿no? Me han platicado, pero si me la pones tendría que... Es bueno. Esto es vallenato. Ya, ya, ok, ok. Eso se escucha más para allá, para el lado del Atlántico. Bueno, entonces, ese proyecto, mi primo entonces me dice, primo, tengo un proyecto y usted canta bien. Y así, ¿qué te gustaría si nos vamos para Bogotá? Brother, yo no estaba ni listo para irme para Bogotá. Yo estaba donde mi tía, estaba bien en Palmira. Y yo para Bogotá, sí, me voy mañana. Recoge tus cosas y vamos, manito, vamos a probar la aventura de la música. ¿Ahí cuántos años tenías? Yo creo que tenía unos... Eso fue como... Tendría unos 26 años, 25 años. Ya, ya. Entonces ahí fue como... Vámonos por allá. Vamos, me fui a Bogotá. Y ya en Bogotá comencé a hacer música como tal, profesional. Ya me junté con músicos importantes, hermano. Porque, o sea, que yo el día de hoy le doy gracias a eso. O sea, y gracias a ellos que aprendí mucho, mucho lo que... Desarrollé un poco más. Yo creo que uno, como artista, siempre está en desarrollo, ¿no? Pero, o sea, llegué a un nivel musical que yo nunca me imaginé. O sea, nunca me imaginé que iba a llegar ya como cantante, ya tomaba clases de canto. Yo no estudié la música, pero tomé un poco de clases de canto. Sí, para saber cómo... Exacto, cómo... Exacto. No lastimarte, de dónde sacar todo, ¿no? Ya, y no, y las notas, dónde iban las notas, esta nota no está bien, armonízate con el piano, con la guitarra, canta aquí, canta acá. Aprendí mucho. Sí, y también cómo escucharlos, ¿no? Para poder... Exacto. Para tú saber dónde entrar. Ya, 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 pero más de eso es como... es algo que como músico, no sé, crear, ¿ya me entiendes? Como era algo que se estaba creando, o sea, yo aportaba, ¿ya? Sí, sí, sí. Aportaba como, ok, me salió esto, ¿qué tal si hacemos este coro? Esto suena bien con esta melodía y yo... Cosas que me salían, solo me salían, ¿ya? Ya. Naturalmente. Que es un arte, que es parte... un arte es crear algo nuevo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y bueno, y así comenzó todo, brother, ahí estuvimos, ya íbamos a festivales, hay un festival muy importante en Colombia, en Cali, en Cali, se llama Petronio Álvarez. Ok. Fuimos a ese festival, brother, ahí ya muchas personas, yo creo que más de 10.000 personas. Uf. Ya, ya, no, brother. Eso es un ching. Bro, eso... Y eso fue tu primer festival así como en grande, porque ya estaban, ya se presentaban en bares. En restaurantes, bares, ya, 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 ya. Ok. Ya fue mi festival así como en grande, y yo, oye, me sentía como en el aire, bro, brother. Sí. O sea, y no tanto eso como ya como cuando vas a esos festivales, el sonido es increíble. O sea, cantar es, se hace brillante, brother. O sea, y esa emoción, esa... Sí, es que ya es, sí, digo, es como un gran escenario, buen equipo, este, ingenieros de audio, todo para que suene. Bro, eso no tiene precio. Yo pienso que cuando uno va a comenzar una carrera como artista, yo creo, yo creo que el sonido, sonar bien es lo más importante. Y nosotros, y yo con ellos, con estos chicos, que eran profesionales, si no sonábamos bien, no tocamos. Bro, si no sonábamos bien, no tocábamos, no nos subíamos la tarima. Y cuando había mucho problema con los ingenieros, o sea, el audio, siempre llamábamos su ingeniero de sonido, que nos cuadra el sonido. Entonces, fascinante. Bien. Ese fue, ese festival que dices, Petro... Petronio Álvarez. Petronio Álvarez. Y ese festival es de, es en Bogotá. No, ese festival es en Cali. En Cali. Y es pura cumbia. Bueno, ok, ahí ya viene la cumbia. Es más por curulao. Pero como nosotros estábamos haciendo un proyecto donde fusionábamos la música, era un proyecto nuevo. Ok. O sea, cabíamos en el festival, porque es como... Sí, pues era curulao, gallenato. Y representan más los afros y todo eso, la cultura de nosotros los afros. Sí, que pues todo viene de allá. Ya, exacto, bro. Ese festival es el mejor que tiene Colombia, diría yo. Ok. Y ya de ahí participábamos en festivales en Bogotá. Colombia al parque, Salsa al parque. Ok. Es un festival, pero en esos festivales están diferentes... Fechas, ¿diferentes meses? Ya, no, diferentes... Estilos. Estilos. Salsa, por ejemplo. Hoy es Salsa al parque. Mañana es... Es el de merengue. Ya, merengue. El festival de merengue. Música, you know. Siempre estábamos ahí, entonces eso me dio como wow. Siempre nos estaban invitando a esos festivales. Ya, ya, siempre nos estaban invitando. Ya yo vi a las cosas... ¿Cómo se llamaba su grupo? Grupo Aluvión. Aluvión. Aluvión de Bogotá, sí señor. ¿Por qué Aluvión? Aluvión, se supone que Aluvión es como... Tú no ves cuando de repente el río se desborda, trae... Se viene con todo, casa de todo. Sí, sí, sí. Es un aluvión. Se lleva como... Se mezcla con tierra. Eso, se mezcla con tierra. O sea, eso es un aluvión. Ok. Entonces... Como una avalancha de río. Mi primo se... Pues como él es de Timbiquí también. Ok. Entonces, él dijo, este es perfecto porque no solamente... En el grupo había eso del baile, brother. O sea, yo a mí me gustaba bailar. Entonces, claro, yo iba con mi coreografía. Ok, vamos a hacer esto. Y muchachos... Aquí, acá, y acá, y acá. O sea... Y esa energía... Las coreografías cantaban... Si hay una cosa en el escenario que a mí me gusta complementar es el baile. Y es parte del show, ¿no? También. Por supuesto. Y entonces... Sí, hacíamos las coreografías y salía muy bien. Y la conexión con el público era increíble. Era increíble. O sea, yo creo que fue una gran... Aluvión fue una gran experiencia. Y ya con estos... Perdón. Con estos festivales ya fuimos a Estados Unidos, brother. Fue el siguiente salto. Yo no sé si has escuchado un festival en Austin, Tessa. Saiba Sávez. No, digo... Es un gran festival. Sí, Austin tiene bastantes festivales de música. O sea, ese festival les llamó y los buscó para llevarlos. Sí. No. O sea, fue la primera salida del país. O sea, ya estábamos a otro nivel. Sí, sí, sí. Oye, estábamos haciendo las cosas bien, muchachos. Y siempre... O sea, por ejemplo, yo soy de los que estoy como motivando, ¿sabes? Oye, vamos, hagámosle. Hagámosle. Sí, sí. O sea, como que... Oye, yo quiero hacer esto. Vamos a hacer más. Siempre tenía como yo ese... ¿Ya me entiendes? Sí, sí, sí. Algo de la música. Exacto. Y esas ganas también. ¿Ya? Y bien, bien, brother. Es todo bueno. Excelente. Ese fue como mi recorrido. Pues hasta ahí. En la música. En Bogotá terminé. Ok. O sea, desde ese festival... Ya regresaron a Cali, seguían haciendo esos festivales de ritmos latinos. Ya, exacto. De ritmos latinos. Y de ahí te mudaste a Bogotá. Sí. Ahora a la capital. Pues ya estábamos en Bogotá cuando pasaba todo eso. Ok. Ya, pues ya me vine a Canadá. Hace mucho que llevas acá en Vancouver. Ya tengo siete años. ¿Siete años? Sí, señor. Ya tengo siete años. Y ya, pues me radiqué aquí. Con familia. Ahorita estás con tu familia aquí. Sí, aquí. Ya. Sí, una nueva familia porque tengo... Yo tengo cuatro niñas. Ok. Las mayores viven en Chile. Son de Colombia, pero viven en Chile. Y pues las menores están aquí. Esas son las nuevas. De dos años y tres meses. Ya. Están pequeñitas. Sí, sí. Y las mayores de dieciséis y diez años. Perdón, quince y diez años. Quince y diez años están en Chile. En Chile. Ya, 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 ya. Oye, ¿y cómo fue que regresaste a la música acá en Vancouver? O sea, ¿llegaste directo a buscar? No, no. ¿O estabas en otro espectro? No, yo estaba en otra onda porque aquí está como refugiado. Yo soy refugiado aquí en este país. Llegué aquí, brother, y estaba... Sí, tenía un sueño. O sea, aquí voy a continuar. Pero cuando vienes con una trayectoria y te encuentras como que, ok, te refugias. Sí. O sea, pierdes fácil. Eres nuevo en el país. Es total, brother. Nadie te conoce. Hermano. Hermano, el proceso, el proceso de los papeles, eso para mí fue algo que me pateó bien duro porque me tomó cuatro años. Oh, ok. Cuatro años esperando mi documento y depresión. O sea, fue como un bajón en mí que... Sí, porque esos cuatro años no podías salir del país. Bro, yo no podía salir del país. O sea, por eso te digo, es como que te sientes como preso, ¿no? Como que no sé si tal vez fue o no fue. O sea, debí venir o no debí venir. O sea, te empiezas a hacer muchas preguntas negativas. Como si fue buena decisión. Exacto, fue buena decisión. Si era aquí o no era acá. Y luego te llegan los inviernos y estás como encerrado y no sabes si... Es una cosa terrible que... No sabes si fue buena decisión o no. Exacto, ¿no? Entonces, pero fíjate que comencé la música. Había un lugar que se llamaba Manetti, Manetti Night Club. Ajá. Un lugar muy famoso aquí en... Era un club, un club en Burnaby. Ok. En Burnaby. Ese lugar lo tenía antes Carlos Martínez. Sí, la persona de Mojitos, ¿no? Ya, ya, ya. Incluso él tenía... En ese entonces él tenía una orquesta, creo que se llamaba Tropicana. Sí, Tropicana. Y... Pero quien me llevó ahí fue un amigo de Colombia. Se llama Harry. Él me llevó ahí y me conectó con esta persona. Oye, pues tienen su... No había espacio porque ya estaban completos. Ajá. Entonces, él me invitaba a cantar. Oye, Andrés, ven a cantar. Cántate este C. Sí, como un artista invitado. Eso, artista invitado. Y empecé como a mezclarme un poco en la música aquí en Vancouver. Pero gracias a esa persona, a Harry y pues Carlos también, que me dio la oportunidad, pues estuve como ya como adentro de la música, pero seguía pues con mis... La vaina de mis papeles, que me hacía... Estaba solo aquí, me hacía falta la familia. Sí. Ya, eso es una cosa terrible. Y allá, ya después me llamó... Estuve en Tabasco, pero creo que estuve haciendo solo los ensayos. Ok. No recuerdo haber estado en algún evento... Con ellos. Con ellos, pero sí estuve ensayando con ellos, tal vez. Y fue que le dije a Diego, que es el director de la orquesta, porque, Diego, yo creo que no voy a poder porque... No sé, o sea, me desconecté de lo que era la música en realidad y no. Y pasó un tiempo así, pues tocaba en Magnery. A veces me iba allá y tocaba y cantaba. Pero ya después, Magnery cambió. Cambió Magnery de dueño... Bueno, Carlos no estaba. El que estaba era Mauricio. Mauricio, el que es ahora el dueño de Rumba 7. Sí. Pues se quedó, estaba con el lugar, pues, como tal, dirigiendo la orquesta. Y había otro chico de Colombia que cantaba para ellos. Pero el chico viajó. Álvaro se llama él. Él viajó, pues, a Colombia. Y bueno, entonces ahí yo estuve, pues, como... Como suplente. Suplente, exacto. Y pues ya de ahí no sé qué pasó. Como que hubo, no sé, qué pasó, un lío ahí con ellos, no sé. Y ya yo tomé como el puesto. Ok, tú, Mauricio, me dijo, pues, quédate porque este mes ya no regresó. Y yo, pero, ¿por qué no regresó? No, no, solo quédate, dale, dale ahí que, no sé, se le va a pasar. No sé qué pasó ahí. Y yo, ok, bueno. Pues yo quiero cantar y punto, ¿no? Sí, yo quiero cantar. Y empecé. Empecé a cantar. Ahí fue que empecé con Rumba 7. Ok. Ya, ya, ya. Que llevan, ¿cuántos años Rumba? Como cuatro años. Cuatro años. Ya, ya, ya. Es un recorrido ya con Rumba 7. Y ya con Rumba 7, pues, lo mismo. Siempre llegar y aportar un poquito de la música. Ya me entiendes. Ajá, hacer algo más. Ya, buena energía. Y los chicos, todos, excelente. Rubén, Elía, Mauricio. Hay una energía explosiva en Rumba 7. Me encanta Rumba 7. Me encanta disfrutar. Sabe que se invierten. Ya, 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 ya. Vi que van a abrirle a este señor puertorriqueño en junio. Hay un evento aquí en junio. Oh, el 2 de julio. El 2 de julio. ¿2 de julio o julio? Sí, ma. Ya, 2 de julio. No sé cuál de los de junio o julio, pero sí es el... Junio. Es junio. Junio. 2 de junio. Maelo Ruiz. Sí. Oh, my God. Yo pienso que... No, yo ya... O sea, con Rumba 7 yo le decía a Mauricio, oye, yo creo que nosotros ya estamos para hacer contratos afuera y todo ya. Abrirle conciertos a Maelo Ruiz. O sea, es un honor. Es uno, de verdad que es un honor. Sí, sí, sí. Oye, yo me dediqué a cantar salsa, ¿ya? Porque también tengo la salsa en mis venas. ¿Cómo diferencias el cantar salsa a cantar cumbia o vallenato? Bro. Si es muy diferente a la hora de cantarlo. Ya, es muy diferente. Y como te digo, haber estado en estas partes ayudó mucho a conocer de... O sea... Más profundo. Más profundo, exacto. ¿Cómo cantar? ¿Cómo cantarlas? Yo practicaba mucho también. Ok, el curulado es así, la salsa es otra cosa, ¿ya? Pero siempre uno... O sea, yo en particular, no todo el mundo tiene esa habilidad, ¿sabes? No, he platicado con cantantes que me dicen, yo canto cumbia, pero yo no puedo cantar salsa. No, brother. Yo digo, se me hace... ¿Cómo no puedes cantar salsa? Dicen, no, no. Es otra cosa totalmente. Todo artista no tiene eso. Sí. Todo artista no tiene eso. Yo puedo cantar vallenato. El vallenato un poco, el ritmo, pero puedo cantar vallenato. Puedo cantar salsa, puedo cantar curulado, puedo cantar bachata. Es increíble mi voz, cómo la he ido entrenando con... Porque lo que fue con Aluvión fue una fusión de vallenato y cumbia. Pero en esa fusión también había, como siempre hay congas, no teníamos piano, no sé si conoces, la marimba de chonta. Es un instrumento. Conozco la marimba, pero de chonta es el material que lo hace, ¿no? Es el material natal de Timbiqui viene eso, loco. Sí, sí, sí. Que es Colombia, pero del lado del Pacífico. Exacto, del lado del Pacífico. Bro, eso suena, pero eso da un sonido... Da un sonido diferente a la marimba que nosotros tenemos en México del lado veracruzano. Exacto. Del Golfo. Exacto. Al funcionar eso, con el acordeón, las congas, sonaba como salsa, como timba, salsa timba, sonaba como curulao, sonaba un poco de vallenato. No sé si has escuchado la música de Carlos Vives. Tenía un poco de eso. Carlos Vives es un artista muy famoso. Sí, sí, sí. El chinito. Ya, ya. Tenía un poco de eso. Y, bro, o sea, y fui yo también como desarrollando eso en el grupo también. Ya cuando llegué aquí, vi que podía cantar también vallenato, podía cantar bachata, podía cantar salsa. Ya, también la experiencia. Ya, y Mauricio... Bueno, yo empecé cantando salsa. Un día Mauricio me dice, oye, ¿te puedes cantar una bachata? Yo le digo, sí, claro. ¿Cómo que no? Vamos a darle. De verdad. Y así fue. Porque con rumba tocan diferentes cieneros. Sí, tocamos cumbia, bachata, salsa, hasta bolero, loco, a veces. A veces el Mauricio... ¿Sabes los boleritos? Es que también tiene chela, ¿no? Que puede cantar... Ya, exacto. Chela también es un implemento importante. Sí. Ella canta más un poco de balada también, pero también trae eso como de ustedes, que es como... ¿Cómo se llama? Como ranchera. Ranchera. Ya, ranchera. Ya, la ranchera. Rancheras o boleros, puede cantar también. Exacto, exacto. Es amazing. Sí. Es bueno, ya, ya. Oye, ¿qué pasó con Aluvión? Te fuiste y se separó la banda. Exacto. La banda se separó un poco. Un poco se separaron y hacían eventos más pausados. Ok. Wow, no sé. Yo creo que ese grupo debería estar... Pero en la cima, men. En la cima. ¿Cuántas personas eran? Éramos trece. ¿Eran trece? Sí, trece. No, era una banda. Teníamos hasta sasso, men. Era una banda completa. Era una banda completa. Sí, me separé de Aluvión, pero hace como unos... Creo que en el 2013, 2014, regresaron otra vez al festival de Estados Unidos. Ok. Sí, sí, los tenía ya en cuenta. O sea, esta banda es... Así, ellos siguen, pues. Sí, no, ellos... Aluvión sigue, pero no como antes. Ok. Porque no... Salieron varios integrantes. Exacto, han cambiado un poco y pues tal vez mi primo también es muy ocupado también. No sé, no le ha puesto mucho empeño al grupo como tal, pero ahí siguen todavía haciendo música. Ok. Siguen haciendo música, pero yo personalmente veo Aluvión. Ajá. Como yo vengo de Aluvión, yo pienso que Aluvión debería estar en lo más alto de la música, men. No, no, de verdad. Es porque teníamos un sonido particular. Ok. Ya, habíamos creado un ritmo que solo teníamos nosotros. Ok. Y ustedes hacían música original. Música original. Sí, teníamos algunos covers, pero... Ajá. Bueno, ustedes hacían... Hacíamos música original, obviamente. Wow. Ya creábamos música, loco. Sí, sí, sí. O sea, era una cosa espantosa. Y lástima pues que dices que no le han dado la atención necesaria al grupo para que siga creciendo. Ya, pues es lo que yo he visto porque no hay muchas publicaciones. Tú ves eso. Sí. Sí, sí, sí. Cuando tú abres el Facebook, yo pienso que es uno de los grupos que tú tienes que ver en primera plana. Sí, que lo están moviendo. Exacto, que se está moviendo y verdad que me gustaría que Aluvión llegara a lo máximo de la música porque es increíble el grupo. Fue algo increíble. Se nota que pues sí le tienes cariño pues a la hora. Mucho, mucho, mucho porque Aluvión despertó en mí la música como tal. O sea, entrar a Aluvión fue como ya en lo profesional, en lo aprender más de lo que era la música. O sea, aprender a escuchar, ya aprender los instrumentos, cada instrumento. Porque tú estás en la tarima, pero cuando estás sonando bien, tú tienes la posibilidad de escuchar el piano a fondo, en la trompeta. Puedes distinguir todos los instrumentos como tal. Eso es maravilloso, bro. Eso, ya, ese nivel es una cosa. Y en vivo. Y te tocó estar en escenarios grandes. Ya, 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 ya. Entonces por eso. Una gran, pues fui, sí, sí, pues que cariño a esa gran experiencia. Ya, y también algo familiar. Sí, sí, sí. Estaba mi primo, el guitarrista. Pues mi otro primo, que era el director, cantante y director, creador del grupo. Ya, pero wow, o sea, y ya los otros chicos eran muy allegados, amigos también. Bien, amigos, pero músicos profesionales. Ya, oh, amazing. Ya, entonces se aprendió mucho la música. Oye, y acá en Vancouver has querido tú grabar algo. Hermano, te has, has como, yo sé que la vida de repente caes muy ocupada. Estás, primero, cada quien está como lo de la residencia, bla, bla, todo eso que te lleva tiempo, trámites, luego el trabajo. Pero como que poco a poco uno se va como acomodando en esta ciudad o en este país y empiezas ya a derivarte más a tu hobby que puede terminar siendo tu full time job. Ya, ya, ya. Brother, ¿qué te digo? Yo hago mis covers. Yo tengo un estudio en casa. Yo he hecho un estudio, bro, eso también es algo que para mí es increíble. He armado mi estudio y entonces yo hago mis covers. Me siento súper porque yo puedo bajar a mi estudio, practicar un poco de técnica vocal, practicar mi guitarra. Estoy aprendiendo más guitarra. O sea, es mi escenario donde yo puedo hacer música. O sea, puedo crear, seguir desarrollando lo que hay. Pero, brother, ya hacer música así como tal, no. Solo mi papá, pues, él tiene un grupo, una orquesta en Houston, Tessa. Mi papá vive en Houston, Tessa. Se llama Volcán. Es una orquesta de salsa. Ok. Y pues... O full orquesta. Ya, full orquesta. Y pues no he tocado con ellos todavía porque, pues, por lo que estoy todavía, pues... Pero he hecho algunos... He grabado algunas canciones, dos canciones para ese grupo. Ya, ya, o sea, algo... O sea, que próximamente se viene un viaje a Houston para tocar radio. No, desde hace rato. O sea, la música hace mucho rato me está jalando. Pero más para el otro lado. ¿Ya me entiendes? O sea, hacerlo, pues, como a otro nivel más. ¿Ya me entiendes? Pues, papá tiene esa orquesta y ellos viajan. Ellos van a Puerto Rico. ¿Ya me entiendes? Y, pues, sí. Es lo que estaba haciendo, digamos así. Ok. Y, pues, para mí, Rumba 7, pues, también es importante. Los muchachos con gran talento también. Me siento muy cómodo en Rumba 7. Hay gente que dice, oye, pero Rumba 7, no sé qué... Y yo le digo, a ver, todos los chicos que están aquí... Se la pasan bien. Son increíbles, se la pasan bien. Claro, porque hay como... También en el sentido como, no sé, como esa... No, que la orquesta, esta orquesta es mejor. He escuchado que la... Pero también es como te la pases y te la pases bien con tus compañeros músicos. Exacto, no es tanto eso. Y cuando estás haciendo música, es... Tú no te importa quién canta mejor, quién canta... O sea, para mí, o sea, el que pertenece a lo que es lo musical, o sea, para mí es un placer. ¿Ya me entiendes? O sea, porque siempre se está aprendiendo de cada músico. O sea, siempre le robas algo a cada música, a cada persona, porque son talentos diferentes. Y eso sí lo aprendí cuando estaba con Aluvión. Todas esas cosas... Sí, uno cualquier cosita, loco, te robas. Es así como te vuelves un gran músico. Sí, sí. Entre más convivas con más gente o con músicos que sepan más que tú, pues obviamente vas a aprender más. Sí, sí. Sí, entonces... Sí, eso es lo que he estado haciendo y pues... Porque una cosa que es importante... O sea, la música cuando te saca, te saca. ¿Ya me entiendes? O sea, si tú te dedicas a la música, tienes que estar 100% en la música. Porque es una cosa que te dicen, ok, tienes que viajar aquí. Tienes que estar disponible para eso. Sí. ¿Ya me entiendes? Sí, sí, sí. Pero yo me he amarrado más aquí como en la familia. Ya con mis dos hijas. Que también es algo importante. Exacto. Es algo... Para mí es súper importante. Yo pienso que la música es importante, pero yo estoy más con lo de la familia. ¿Ya me entiendes? O sea, yo pienso, wow, yo me dedico a la música en realidad. O sea, full, full. Y yo voy a pasar un buen tiempo sin ver a mis hijas, a mi esposa. Porque yo sé que es así. Yo sé que es así, pero no es que ya he estado en el ambiente. Y entonces eso como que me frena un poco y me pone como que... Sí, porque es tiempo fuera de casa. Exacto. No sé si tengo que dedicarme en realidad a esto o algo. Pero cuando estás haciendo música, siempre se van a aparecer oportunidades. Sí. Sí. Siempre va a llegar alguien que dice, oye, yo quiero grabar algo contigo. Tengo un estudio disponible. Hagamos esto. Y ahí puede comenzar todo. Sí. Ya me entiendes. O sea, que en cualquier momento puede llegar alguna oportunidad. Sí, señor. Sí, señor. Como esa que tienes en Houston, ¿no? De repente puedes darte un escapada y ir a cantar a un evento y luego regresar y ya. Y te digo que siempre está ahí. Siempre está ahí la oferta. Mi papá siempre, oye, ¿estás listo? Oye, tienes pasaporte de Estados Unidos ya. Oye, vente para acá. Ya vete a grabar a Nueva York. Es que mi papá tiene muchas colecciones en lo musical. Una vez que el hombre salió del grupo Nietzsche, pues el hombre quedó con sus amigos, autores y personas que trabajan bien para él. Qué chido. ¡Ya! Oye, el siguiente evento que tienen con Rumba 7, ¿están tocando en el Waldorf? Waldorf. Mañana vamos a estar. Ah, mañana. Sí, mañana. Vamos a estar mañana en Waldorf. Mañana es 17. Sábado 17, sí señor. Sábado 17. Ah, por ahí vamos a estar. En el Tiki Bar. Sí. ¿Has ido ahí? No, me invitó este DJ Mix. ¿Ya? Me invitaron, no he podido ir porque yo siempre trabajo los fines de semana. Entonces, pues se me dificulta poder estar ahí. Pero en algún sábado que tenga libre, pues sí me va a dar una escapada. A ver, a ver qué me toca porque siempre están llevando grupos diferentes. Ya, ok. Sí, sí, siempre. Pero es un buen lugar, ¿sabes? Sí, sí me han platicado. Y si he visto los videos que han subido en Mauricio. Es un buen lugar. Y se ve bueno el ambiente. Toda la gente bailando. Ya, oye, pero tienes que ir a un evento de Rumba 7, loco. Sí, sí, sí. O sea, ya sabes. O si no, el de Maelo, ¿no? Tienes que estar ahí. O sea, porque abrir un concierto a Maelo, creo que cada quien tiene que poner de su parte. Oye, muchachos, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, los coros, todo. Este, oye, bueno, creo que Mauricio es el que maneja como toda esa información. Sí, claro. Pero, ¿alguna noticia sobre vayan a tocar en algún festival este verano? Pues ya ves que se abre todo, ¿no? Sí, yo creo que vamos a estar en el Festival del Sol. Carnaval del Sol. Eso, Carnaval del Sol. Creo que él me ha platicado que íbamos a estar en ese festival. Sí, creo que íbamos a estar en Carnaval del Sol y tal vez en Surrey. Siempre estamos en esos festivales. Entonces, lo más probable es que sí estemos ya. Andrés, redes sociales, ¿qué quieres dejar? Hermano. No sé, como tú mantienes canal de YouTube donde subas tus videos. Ya, ya, ya. Como Andrés Zúñiga. Andrés Zúñiga. Ya, en Instagram como Fabri, Raya el Piso, 223. Raya el Piso, guión bajo, para... Yo le digo guión bajo. Ya, ya, ya. Sí. Fabri, guión bajo, o Raya el Piso, 23. Exacto, 223. Ese es Instagram. Mi Instagram. Y ya en Facebook, como my fan's face, Andrés Zúñiga. Ok. Ya. Y ahí estás subiendo videos donde salen con Rumba 7 o tus... Porque vi que subiste un video que tú estás como cantando. Sí, a veces subo videos con Rumba 7, pero ahorita estoy subiendo más como lo que hago en mi estudio. Ok, como solista. Eso, como solista. Cantando tu voz, ¿no? Exacto. Y pues ahí tengo algo fresco por ahí. Ok. Estoy grabando una canción. Estoy... Una salsa romántica. Y pues eso me lo están grabando en otro lado, ¿no? Ok. O sea, tú mandas tu voz, ¿no? Sí, yo mando mi voz, exacto. Y te la están mezclando. Me la están mezclando. Ok. Eso va a ser algo mío. Ok. Algo que... O sea, que en tu estudio ya te estás grabando, estás grabando tu voz. Exacto. Y ya nomás la mandas para que la mezclen. Exacto. Estás ahí practicando, puedes decir. Sí, sí, sí. Y entendiendo ya también como músico, en estos tiempos es como aprender un poco de tecnología, ¿no? Sí, eh. Saber cómo grabarte, cómo acomodarte el micrófono, tener un micrófono bueno, un espacio donde hacerlo. Ya, así que sí me ha costado, ¿eh? Sí, no es algo. Este cable no es. Me toca ya... Bob McQueen por otro cable. Este no es. Así que... Ay, esto no es. No. Ok, a cambiarlo. Eso ha sido un proceso, la tecnología. Sí, porque fíjate que platicando con otros músicos, muchos es como, no, pues yo sé cantar y tocar la guitarra. Pero si me preguntas... Ya. Oye, pónganme el estanco de micrófono y dónde conectarlo. Yo no sé, no sé, ¿no? Ya, es complicado. Pero es posible, es posible. Y platicaba con Rubén de eso, que me dice, bueno, yo él tuvo un diplomado en audio. Oh, wow, interesante. Este, cuando no hay ingeniero, cuando vamos a tocar con Rubén y no hay ingeniero y así, pues a ver, pues yo le muevo, ¿no? Porque yo sé un poco. Ok. Pero si es un show de una consola grande y todo el cablerío y así, es como, ya se pone un poco complicado. Ok. Ya, bueno. Ahí se le va haciendo. Ahí se le va haciendo poco a poco. Este, déjame, te voy a hacer un poquito más mezcal. Gracias. Víquetelo. Que te lo shoteaste. No, pues hoy es viernes, yo ando con una sed. Ya sé. Hoy no tocan, ¿verdad? No, hoy no tocamos. Hoy no tocan. Ya mañana. Mañana es el show. Ya, el show de Waldorf. Cuando salga este podcast, creo que no lo van a alcanzar a ir a Waldorf, pero siempre sigan la cuenta de... No, de Rumba 7. De Rumba 7. Y ahí van a ver dónde van a estar tocando. Sí, sí. Porque tocan en Waldorf, creo que... En Tequila Cocina, pero en North Vancouver. En North Vancouver, para la gente que vive de ese lado. O también tienen acá en Granville, ¿no? Unión Latino. A veces en Granville. Ya no hay Mojito. Mojito. Bueno, no hemos ido a tocar a Mojito. Ah, ok. ¿Ya? Pero también es otro venue. Mangos. Mangos, ¿cierto? Ya, ya, ya. Y los festivales en verano. En verano. Hermano, muchas gracias. Si no te veo en el Waldorf, tú vas a ver en verano en algún festival seguramente. Perfecto. Por ahí voy a estar, hermano. Si levanta la mano, seguro. Sí, seguro. Hermano, gracias. Salud. 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 Salud.